A partir de hoy, quiero decirles a todos aquellos compañeros y compañeras que no han sido, no han ido al INDEP a entregar su documentación para que queden inscritos como solicitantes del programa de compensación vitalicia, que tienen hasta el día sábado 25 de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Esta información que tienen ustedes ahora, la acabo de comentar con el director de liquidación, el doctor Juan Carlos Lara, que habrán de poner a partir de hoy también un escritorio o un personal para estar recibiendo a todos aquellos compañeros que he mencionado, les hace falta hacer su solicitud. ¿Qué tenemos que entregar? Es la antigüedad, los contratos transitorios de planta, contratos verbales, semanas cotizadas, cualquier otro documento que acredite la antigüedad que se desarrolló en Compañía de Luz. No pensar que porque el día 25 se cierra y muchos no han sido llamados para su trámite, quedarán fuera. Nadie de los que ha hecho su solicitud quedará fuera. Esto no significa que al haber hecho la solicitud, si no se comprueba su antigüedad, tendrán entonces que ser rechazados. Pero a donde se compruebe la antigüedad, tendrán que ser tomados en cuenta. Esta es una disposición del gobierno federal, es una disposición que también lo tenemos que decir así. El propio decreto lo establece. Hay algunas cosas que se están ajustando, pero tendrán que corregirse. De tal suerte que nadie que haya hecho su solicitud, como han querido hacerlo algunos compañeros ante los demás, y que genere incertidumbre, que si no los llaman esta semana ya se acabó. No, no se ha acabado. Pero aún después del 25 de febrero, tendrán que hacerse los trámites para el reconocimiento de la antigüedad y poder firmar su contrato. Está en el decreto que hasta el día 25 tenemos para entregar nuestra solicitud al INDEP. Por lo tanto, aun cuando se oiga redundante, no hay ningún problema. Ustedes pueden entregar su documentación desde el día de ahora hasta el sábado de las 9 a las 3 de la tarde. Quedarán inscritos como solicitantes del programa. Seguirá dándose el tratamiento a este tema para poder resolver lo que corresponde en función del derecho de cada uno de ustedes. Esto incluye también a nuestros compañeros de Renta Vitalicia. También ellos tienen el mismo derecho que todos de poder entregar su documentación en el INDEP. Tienen las mismas condiciones hasta el día sábado de las 9 a las 3 de la tarde. Se ha solicitado algo que me parece importante señalar, que es el convenio de liquidación. El doctor Juan Carlos, la presidenta de la Junta Nº 5 y un servidor, nos reunimos para analizar esta parte. No quiero decir que haya un acuerdo, pero a mí me parece ocioso que les pregunten con qué antigüedad los liquidaron. Si lo que estoy haciendo es tratar de que sea reconocido el tiempo de servicios que yo hice en Compañía de Luz y que me liquidaron mal. Me liquidaron mal en el salario, me liquidaron mal en mi antigüedad, me liquidaron, por lo tanto, fuera del puesto que yo venía desarrollando. Hemos pedido que no se repita una vez más lo que sucedió en la liquidación de todos ustedes, compañeros. Vamos entonces a hacer este último ejercicio para que nadie se quede fuera y que la palabra del presidente de hacerle justicia a los trabajadores del Mexicano de Electricistas sea una realidad que el director general del INDEP está en la misma condición de hacer cumplir la palabra del presidente. Compañeros, los que faltan lleven su documentación. En otro tema, quiero decirles a ustedes que en relación a la reinserción laboral se está tratando el tema. No hemos cerrado ninguna posibilidad de el regreso al trabajo. Desde un principio, cuando entregamos la propuesta, nosotros señalamos que esta podía ser en Comisión Federal o en cualquier otra empresa del Estado o en cualquier otra empresa que se creara para este fin. No se ha definido nada. Por lo tanto, recordemos cómo vivimos los momentos de la jubilación o compensación vitalicia. Hacían listas en un lado, se prestaba para otra cosa. A hoy, nosotros no hemos pedido ningún listado. La información está en el INDEP, nosotros también la tenemos, vamos a actualizarla y les digo esto porque hay compañeros, compañeros del frente, compañeros de nuestro grupo, que de buena fe están tratando de ayudar, pero se presta que en otros lados, en algunas partes, se presta que porque lo metan a la lista, pues le tiene que entrar con 200 pesos o comprar su lugar. No va a ser así. Nosotros desde el principio señalamos que no haríamos listados, que no cometeríamos el mismo error que se ha cometido. Fraternalmente les pido que entendamos el momento. Si hay quienes pueden hacer las cosas para poder regresar al trabajo, que las hagan, pero si no, compañeros, aquellos que están en esa línea, no le hagamos el juego a la destrucción de nuestro sindicato. que tengan muy buen día, compañeros. Gracias.